La unción de Dios, el poder que el Espíritu Santo trae sobre ti, es la capacitación de Dios para que tú puedas cumplir con tu misión en la tierra, es la capacitación para que tú puedas llevar adelante aquello para lo cual Dios te creó, es que sin la unción tú no podrías llevar a cabo la obra, tal vez la llevarías, como hay muchas personas que como os he dicho están trabajando incluso en la obra del Señor, pero finalmente el resultado es mano de hombres, no hay poder de Dios detrás y terminan frustrados, terminan cansados, terminan amargados, porque no fue el Espíritu de Dios que iba soplando sobre ellos, fueron sus esfuerzos humanos que llevaban la palabra, fueron sus esfuerzos humanos que querían que las personas sanaran, que las personas conocieran a Jesús, no estamos, la iglesia de Jesucristo no está para nada de eso, la unción es la que hace todo esto sin desgastarnos, pero la unción no es algo tampoco que está para unos cuantos, ay bueno la pastora está hablando de un ministerio de sanidad, no, la unción está para todos porque si tú estás en esta tierra tú tienes una misión que cumplir, no solamente está para los pastores y para los líderes, está para ti, el poder para que tú puedas hablar a tu familia y tu familia conocer a Jesús, para que tú puedas llevar el Evangelio adelante, necesitas el poder del Espíritu Santo.